Un curso en el calendario de los exámenes de ingreso exigió una estrategia como los cursos de verano en las vacaciones, esfuerzos de maestros, alumnos y familia. No obstante, valió la pena. 1.127 estudiantes se presentaron a estos exámenes de ingreso. De ellos aprobaron 796 estudiantes, para un 70,6% de aprobados en la provincia de Granma. Es esta una etapa decisiva y para los estudiantes que no estuvieron de acuerdo con las notas, pudieron acceder a la revisión. Una vez conocida la nota, a las 24 horas ellos pueden hacer formal la reclamación de su insatisfacción por la nota obtenida. Se realizaron en las tres asignaturas y solamente en la asignatura matemática hubo cambios. O sea, seis estudiantes que estaban suspensos en la asignatura de matemática pudieron pasar a estar aprobados en estas asignaturas. Español y Historia sí se mantuvieron, hubo cambios, pero para aumentar la calidad de nota en estudiantes no pasaron de categoría de suspensos a aprobado en estas dos asignaturas. Son 35 con 12 grados y aunque en todos se realizó una estrategia, distinguen con mejores resultados. Voy arriba, obtuvo el 100% de aprobado en las tres asignaturas. Tenemos en segundo lugar al municipio Mazó, de igual manera mejora sus resultados con respecto al curso anterior. En el tercer lugar el municipio Jiguaní, que también ha venido con muy buenos resultados durante diferentes cursos escolares. El estudiantado de 12 grados también recibe el acceso a la universidad por otras vías. Existen también la vía de otorgamiento directo por diferentes vías. Ahí se le otorga carrera directa a estudiantes que participan en concursos de conocimiento, ya sea a nivel provincial o nacional. A los estudiantes que constituyen preselección nacional y representan a nuestro país. Los estudiantes que conforman el colegio universitario, ya sea de la Universidad de Granma con las especialidades que ellos tienen o la Universidad de La Habana. Y se nos incorporó este año también la Universidad de Holguín con la carrera de periodismo. Ellos suman un total de 541 estudiantes que tienen carreras otorgadas de manera directa. La provincia de Granma, por casi una década, mantiene sostenidos resultados en esta labor. Entre el tercero y cuarto lugar nacional, expresión de la consagración del claustro en alianza con la familia. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.